¡Suscríbete al canal! Estar enfocado en el ritual es el momento perfecto para atacar. Los arqueros cubren las cercanías. Sería prudente eliminarlos silenciosamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Nazgul. Así como le sirven al rey, brujo. Así como tú le servirás a él. ¡Ah! Se está aburriendo y yo también. ¡Agárrenlo! ¡Ríndete a mi voluntad! ¡Cállate nosotros y resurgirás! ¡No puedes le cazar al barril del mundo! ¡No puedes le cazar al barril del mundo! ¡No lo viste venir, verdad! ¡No lo viste venir, verdad! ¡No lo viste venir, verdad! ¡Me servirás! ¡Por ti estaré en tu nombre! ¡Cuídate! Bien peleado, pero esta no es la última batalla. Y no será el último ritual. Los efectos de nuestra victoria serán de largo alcance. Tomamos la iniciativa. Ahora están forzados a defender. Llevar al enemigo a un rincón. Suelo hacerlo cuando se vuelven más peligrosos.